¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres y a los cielos! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres y a los cielos! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz, a los cielos! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz, a los cielos! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz, a los cielos! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz, a los cielos! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz, a los cielos! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz, a los cielos! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz, a los cielos! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz, a los cielos! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz, a los cielos!